Gracias por ver el video. Cuán grande es Él, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Que le hable a su vida en su necesidad en la que usted se encuentra. Porque Él, como el buen pastor, siempre anda buscando las ovejas perdidas, dando consolación a aquel que está triste porque Él es nuestra respuesta. Jesús es la respuesta para todos nuestros problemas. Jesús es la sanidad para nuestro cuerpo. Él es todo. Gloria al Señor. El tema de esta meditación se llama El Libro. Gloria al Señor. Y vamos a meditar en el Salmo 46. Nos dice la palabra de Dios que Él es nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en nuestras tribulaciones. Por lo tanto, dice, no temeremos aunque la tierra sea removida, porque Él nos ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin de los siglos. Y Él es fiel a su palabra. Así es que, como su fortaleza, busque al Señor Jesús. Busque el refugio en Jesús, porque Él está pronto para ayudarle, para fortalecerle, para consolarle, para levantarlo. Gloria al Señor. Para mí es un privilegio presentar en esta hora a mi esposo que le trae la meditación de la palabra de Dios, que le va a cambiar su vida para siempre. Dios le bendiga. Amén. Gloria a Dios. Es una bendición. Es un privilegio que una vez más usted me permita entrar a su hogar para yo así expresar la santa y divina palabra del Señor. Vamos a orar. Padre, en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre bendito de Jesús. Yo te alabo y te doy gracias por los prodigios señales que tú haces en cada oyente, mi Dios, salvando, sanando y prosperando en el nombre de Jesús. Yo ato y echo fuera toda antimaña satánica, todo espíritu de religión, de tradición, lo deshago en el nombre de Jesús y lo declaro a usted sano y próspero para la gloria de Dios, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria al Señor. Hemos traído una enseñanza en este día que le hemos titulado El Libro. Gloria al Señor. Recuerde que Mateos 24 dice, Dios, Jesús hablando en su palabra, dice, que en los últimos días se va a levantar nación contra nación, reino contra reino, habrá hambres y terremotos por diferentes lugares. En el versículo 24 dice, y será predicado este evangelio, será anunciada mi palabra para testimonio, para anunciar a todas las tribus, a todos los pueblos, a todos los países. Y entonces vendrá el fin. Gloria al Señor. En estos días se está predicando, enseñando, se está anunciando el evangelio por televisión y por radio, por calles, se está anunciando en campañas, en convenciones. Le están invitando a usted por medio de muchas revistas y de muchos tratados, de muchas formas, de que Jesucristo es el Señor y Él no tarda su venida. Gloria al Señor. Pero antes de la venida de Jesús, el mismo Señor Jesús profetizó que iba a haber muchos problemas psicológicos, problemas tecnológicos, problemas físicos, problemas sociales, problemas económicos. Entonces el Salmo 46 nos enseña así, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón de la mar, aunque bramen y se enturben sus aguas y temen los montes a causa de su braveza. Dios dice que va a haber estas cosas, pero Él no quiere que nosotros nos turbemos, Él no quiere que nosotros tengamos miedo. Lo que Dios quiere es que nosotros nos afirmemos en su roca, en su palabra, que es el Cristo de la gloria. Porque Él dijo, Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida. Y todo aquel que cree en mí, que cree en mi palabra, todo aquel que me ha aceptado, todo aquel que ha hecho de mí su Señor, no morirá eternamente. Y todo aquel que me acepte, todo aquel que se niegue a sí mismo, toma de su cruz y me siga, no morirá eternamente. Gloria al Señor, está hablando Jesús en este momento acerca de su venida, acerca de la resurrección de todos aquellos que han resucitado, todos aquellos, perdón, todos aquellos que han hecho de Jesús su Señor. En San Juan 14 dice, no se turbe su corazón ni tenga miedo, no importa el problema psicológico, no importa el problema económico, no importa el problema bélico, no importa el problema, podríamos decir, de temperaturas o de lluvias, tormentos, temblores, todo lo que pase. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo, en la casa de mi padre muchas moradas hay, voy pues a preparar morada por vosotros y vendré y os tomaré conmigo para que así ustedes estén conmigo, dice Jesús, gloria al Señor. Bueno, estamos hablando acerca del fin, cuando el fin se aproxime, cuando se levante nación contra nación, cuando se manifieste la manifestación del hijo de iniquidad, el hijo de pecado, Cuando nosotros oigamos la invasión a Israel por medio de Rusia y todos los países arábigos que vendrán del norte a invadir a Israel, se va a manifestar el anticristo, entonces nosotros vamos a oír y vamos a ver de muchas aflicciones, de mucho temor, el mar va a abramar, va a haber temores en todas las naciones, van a temer a lo que está sucediendo, gloria al Señor. Pero antes de que vengan esa manifestación, antes de la invasión a Israel, nosotros los cristianos vamos a ser arrebatados en las nubes y todo aquel que ha dormido en Jesús va a ser despertado, todo aquel que camina y vive en Jesús va a ser levantado y así estaremos con el Señor Jesús en las nubes, gloria al Señor. A eso le llamamos el rapto de la iglesia, gloria al Señor. Pero quiero anunciarle esto, que para que usted pueda irse en el rapto de la iglesia, para que usted pueda ser levantado si está dormido entre los muertos, porque desde que Jesús resucitó a los muertos, desde que hicieron a Jesús su Señor en la iglesia primitiva, cuando estaba Pedro, cuando estaba Pablo, cuando estaba Juan, le hicimos la iglesia antigua o la iglesia primitiva que durmió en Jesús de ese día para acá, dos mil años, hay miles millones que han dormido en Jesús y muchos han aceptado a Jesús en estos días, en ese día van a ser levantados de los muertos y van a ser recibidos en los cielos y todo aquel también que cree en Jesús, que lo ha aceptado como su salvador personal, gloria al Señor. Para esto vamos a ir a Daniel capítulo 12 versículo 1 y dice así, En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo y será tiempo de angustia, ve, tiempo de angustia, viene el tiempo de angustia, estimado y querido amigo, viene el tiempo de temor, viene el tiempo de aflicción, viene el tiempo de hambre, viene el tiempo bélico, viene el tiempo de guerra, viene el tiempo de problemas sociales, gloria al Señor, dice tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces, pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo todos los que se hayan escritos en el libro, gloria al Señor, todos aquellos que han hecho de Jesús su Señor, todos aquellos que han confesado a Jesús como salvador personal y han quedado escritos en el libro de la vida, hasta este día, por dos mil años, en aquel tiempo, dice la Biblia, que van a ser despertados, viene la resurrección de los muertos, gloria al Señor, cuando venga la resurrección de los muertos, el pueblo de Dios será levantado y va a recibir a Jesús en los aires y aquí viene el anticristo, viene la gran tribulación, gloria al Señor, viene todo el problema que trae el hijo de iniquidad que se va a levantar contra todo lo que se llama Dios, gloria al Señor, por eso a usted en este día le estamos anunciando que acepte a Jesús como su salvador personal, que haga de Jesús su Señor, gloria al Señor, y dice así, mire, en 1 Tessalosenses capítulo 4 versículo 13, dice así, tampoco queremos hermanos, se refiere a la iglesia, hermanos son todos aquellos que están en vida y han aceptado a Jesús como su salvador personal, que sirven al Señor, que predican por televisión, que están en los púlpitos en las iglesias, que le están testificando a usted en las calles, que están enseñando en colegios la Biblia, que estamos por televisión, rogándole a usted que venga al conocimiento de la verdad, rogándole a usted que acepte a Jesús como su salvador personal, porque vienen días de angustia, gloria al Señor, la Biblia lo declara, ahora dice aquí en 1 Tessalosenses capítulo 4 versículo 13, Pablo dice así, tampoco queremos hermanos que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os intercescáis como los osos que no tienen esperanza, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él, pero por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la vida del Señor, no pereceremos a los que durmieron, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descendrá del cielo y los muertos en Cristo resucitirán primero, luego nosotros que vivimos los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, para recibir al Señor en el aire y asestaremos siempre con el Señor, gloria al Señor, por eso Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida, todo el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente, gloria al Señor, se estaba refiriendo al rapto, a la resurrección de los muertos, de la resurrección, escuche bien, de todo aquel que ha hecho de Jesús su Señor, no al que no cree en Jesús, no al que es un ateo, no aquel que dice en su corazón no hay Dios, no aquel que niega la eficacia de la personalidad de Jesús, no aquel que no hace de Jesús su Señor, no va a ser levantado, ni va a ser arrebatado, todo aquel que ande en problemas sociales, en drogas, en alcoholismo, en adulterio, en fornicación, esos no van a ser levantados, esos van a quedarse aquí a la gran tribulación, esos se van a quedar aquí en los tiempos de angustia, cual nunca, dice, ha habido una angustia como esa en toda la tierra, es que la angustia va a venir a toda la tierra, y todo aquel que no ha hecho de Jesús su Señor, todo aquel que no ha aceptado a Jesús como salvador personal, va a pasar por esa angustia, gloria al Señor, y nosotros no queremos que usted prevalezca ahí, que usted entre ahí, nosotros queremos que usted se vaya con Jesús a la vida eterna, gloria al Señor, porque el arcángel Miguel y sus ángeles van a venir y van a levantar a todos aquellos que han hecho de Jesús su Señor, y todos los que duermen en la tierra, todos los que están escritos en el libro de la vida, van a ser levantados, y así van a recibir a Jesús en las nubes, y así estaremos con Él para vida eterna, gloria al Señor, por eso el versículo dice, todos los que se encuentren escritos en el libro de la vida, van a ser despertados para vida eterna, gloria al Señor, y todo aquel que no se haya escrito en el libro de la vida, la Biblia me enseña aquí algo que le quiero decir, es una tristeza que teniendo tanta tecnología, tantos podríamos decir aparatos tecnológicos en este día, tanta información que tenemos, tanta predicación del Evangelio, se predica por todas partes, y que usted no ha aceptado a Jesús como Salvador personal, cuando estamos anunciando de una forma y de otra forma, en diferentes lugares, en diferentes lenguas, en inglés, en español, en arminio, en coreano, estamos anunciando la salvación, estamos anunciándole a usted, a Cristo, que Él es el camino, Él es el Salvador, Él es el Hijo del Dios viviente, Él es la imagen de Dios, Él es la sustancia de Dios, Él es el Cordero de Dios, que derramó su sangre hasta la muerte, para darle a usted vida eterna, para alabarle de toda inmundicia, de todo pecado, de todo celo, de toda envidia, de toda codicia, con su sangre, y lo haga una criatura nueva, y así usted puede entrar libremente, ampliamente, a la presencia del Señor, y estar viviendo en la eternidad con Dios, para vida eterna, gloria al Señor, como dije en otra ocasión, el dinero no le trae salvación, ni la religión, ni la tradición, ni tampoco los ídolos, ni tampoco las psicologías, o filosofías, solamente Jesús, el Hijo del Señor viviente, gloria al Señor, ahora mire como dice Apocalipsis, capítulo 20, versículo 11, y vio un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, de delante del cual, huyeron la tierra, y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos, y vio a los muertos grandes, y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos, por las cosas que estaban escritas, en los libros, según sus obras, y el mar entregó los muertos, que había en él, y la muerte y el Hades, se entregaron los muertos, que había en ellos, y fueron juzgados cada uno, según sus obras, y la muerte y el Hades, fueron lanzados al lago de fuego, esta es la muerte segunda, y el que no se halló escrito, en el libro de la vida, fue lanzado al lago de fuego, gloria al Señor, por eso estimado y querido amigo, en amor, en misericordia, en compasión, de parte de Dios, porque él produce en nosotros, el hacer y el querer, por su buena voluntad, para anunciarle a usted, el evangelio, de salvación, para que su nombre, sea escrito en el libro, de la vida, para que usted haga de Jesús, su Señor, para que usted confiese, que Jesucristo es el Señor, porque la Biblia dice, que todo aquel, que invocare el nombre de Jesús, será salvo, si lo confiesa usted públicamente, usted será salvo, porque la Biblia está escrito, que recompensa dará el hombre, por su alma, si ganare todo el mundo, y perdire su alma, porque el que se avergonzare de mí, y de mis palabras, en esta generación, adúltera y pecadora, el hijo del hombre, también se va a avergonzar, cuando ven en la gloria, con sus santos ángeles, todo aquel que se avergüenza, todo aquel que niega, la eficacia de Jesús, en aquel día, cuando Jesús venga, con su iglesia, cuando venga al milenio, se va a avergonzar, de todo aquel, que le ha negado, gloria al Señor, por eso es muy importante, que nosotros le traigamos a usted, este consejo, para que usted, haga de Jesús, su Señor, para que ya no siga usted, viviendo en engaño, para que no diga usted, en aquel día, nunca me dijeron, para que usted, no viva ya confundido, en una religión, en una tradición, que no le trae a usted, en absolutamente, ningún provecho, la Biblia dice, que va a usted, va a ser la gente engañada, y van a ser engañados, y Jesús dijo, yo soy la verdad, yo soy el camino, si usted viene a Jesús, va a estar, en el 100% de la verdad, usted va a tener, conocimiento del Dios vivo, usted va a tener, en su espíritu, testimonio, de parte de Dios, de que usted, es un hijo de Dios, de que usted, una hija de Dios, y su nombre, va a quedar escrito, en el libro de la vida, para vida eterna, gloria al Señor, por eso es que traemos, este tipo de enseñanzas, en este día, para que usted, ya no se deje engañar, para que usted, no viva en un vaivén, de religión, de tradición, y usted se ha engañado, nosotros queremos, que ya viva engañado, nosotros queremos, que usted conozca, la verdad, nosotros queremos, que usted sea escrito, en el libro de la vida, porque si su nombre, no está escrito, en el libro de la vida, en aquel día glorioso, en aquel día, en el trono, de la presencia, del Señor, si su nombre, no está escrito, en el libro de la vida, si usted no ha sido escrito, en el libro de la vida, dice la palabra, que va a ser lanzado, al lago de fuego, gloria al Señor, quizás esta enseñanza, esta predicación, le parece a usted, un poquito dura, pero es la verdad, estimado y querido amigo, para que lo voy a engañar más, para que voy a hablar, cosas anuladas, para que voy a hablar, fábulas, para que le voy a echar mentiras, para que lo voy a hacer reír, para que lo voy a poner, a usted gozoso, y mañana usted se olvide, de lo que estamos hablando, no, acuérdese esto, póngalo en su mente, en su corazón, que su nombre, tiene que estar escrito, en el libro de la vida, para vida eterna, gloria al Señor, si usted hace, una decisión de calidad, si usted acepta a Jesús, como su Señor, si usted se niega a sí mismo, toma su cruz, y siga a Jesús, usted va a recibir, la vida eterna, porque la vida dice, no temas, porque Él está contigo, no importa, que los montes, sean removidos, no importa, que la mar, sea enfurecida, no importa, que nación, contra nación, se levante, no importa, que vengan problemas, económicos, en este mundo, no importa, que vengan problemas, crismáticos, a esta tierra, Dios, a usted, lo ha guardado, cuando usted, acepta a Jesús, como sabio personal, y usted, espera nomás, la manifestación, del Hijo del Hombre, gloria al Señor, y es lo que queremos, estimado y querido amigo, que usted entre, a este grupo, de creyentes, a esta familia, de fe, que caminamos, en Dios, y esperamos, la manifestación, del Hijo de Dios, gloria al Señor, que es, el próximo avivamiento, mundial, se va a levantar, un pueblo, que duerme en Jesús, alrededor de la tierra, y queremos, que usted, entre a ese grupo, y en ese día, de la manifestación, del Hijo de Dios, Jesucristo, en su venida, por su iglesia, el rapto de la iglesia, usted también, se ha levantado, gloria al Señor, y usted glorifique a Dios, y le dé gloria, y honra, por el sacrificio, de Jesús, porque Jesús, voluntariamente, fue a la cruz, a ramar su sangre, hasta la muerte, gloria al Señor, y Dios quiere, que usted tome, muy en cuenta, su sacrificio, porque Él es, el verbo de Dios, Él es la palabra, del Señor, Él es, el Hijo unigénito, de Dios, y solamente en Jesús, está la salvación, está la vida eterna, pero hay un fin, hay un tiempo, que el tiempo, viene ya pronto, que se va a terminar, que llamamos, el tiempo de expisación, de la gracia, donde el Hijo de Gracia, se va a manifestar, por todos aquellos, hijos de gracia, por todos aquellos, que han sido salvos, por gracia, por miedo de la fe, en Cristo Jesús, gloria al Señor, Dios no quiere, que usted viva, en una religión, en una tradición, Dios no quiere, que usted toma, las cosas de Dios, como común y corriente, Dios quiere, que usted, sea hombre, eficaz, y serio, en sus conocimientos, en su palabra, porque hay mucha gente, mucho pueblo, que Dios quiere llamar, usted probablemente, sea esa persona, este día, sea el tiempo, para usted, para que usted, haga una decisión, de aceptar a Jesús, y escape, de la ira venidera, de la angustia, que viene, en esta tierra, gloria al Señor, porque después, del rapto, de la iglesia, después de la resurrección, de los muertos, después de todos, aquellos, que están escritos, en el libro de la vida, se han levantado, del polvo de la tierra, viene sobre este mundo, el anticristo, gloria al Señor, y va a ser una angustia, grande, cual nunca, hubo en esta tierra, desde que hay gente, gloria al Señor, así lo describe, Daniel, capítulo 12, versículo 3, 4, por eso nosotros, no queremos, que usted entre, esa angustia, quizás Jesús, tarde 20 años, en venir, quizás, un año, en venir, probablemente, cinco días, probablemente, mañana venga, este es el día, para usted, para que usted, acepte a Jesús, usted está sentado ahí, usted está sentado ahí, esto no es una casualidad, Dios le ha dado a usted, el privilegio, de que usted escuche esto, para darle la oportunidad, que usted reciba a Jesús, y su nombre sea escrito, en el libro de la vida, gloria al Señor, por eso, en todas las predicaciones, que traemos a ustedes, por televisión, a su hogar, siempre hablamos, esta oración así, y le decimos, cerca de ti, está la palabra, en tu boca, y en tu corazón, esta es pues, la palabra de salvación, que predicamos, si confesares con tu boca, que Jesucristo, es el Señor, y que Dios, le levantó a los muertos, será salvo, porque con el corazón, se cree para justicia, más con la boca, se confiesa, para salvación, usted tiene que creer, y su paso de fe, es confesar, gloria al Señor, por eso, quiero orar por usted, quiero que usted reciba a Jesús, quiero que usted haga la confesión de fe, quiero que usted haga la oración del pecador, por favor, haga conmigo esta oración, para en el cielo, repita, para en el cielo, en el nombre de Jesús, yo acepto que Jesús es el Señor, que vino a este mundo, a predicar el Evangelio, repita, Señor Jesús, tú fuiste a la cruz por mí, derramaste tu sangre hasta la muerte, Señor Jesús, lávame con tu sangre, lléname con tu espíritu, me arrepiento de todo pecado, y te acepto Jesús, con mi Señor Salvador, escribe mi nombre, en el libro de la vida, gloria al Señor, si usted ha hecho esta oración, su nombre está escrito, en el libro de la vida, usted ha sido salvo, usted pertenece ahora, a la familia de Dios, usted es lavado, en la sangre de Jesús, usted es perdonado, usted es una nueva criatura, y su nombre ha quedado escrito, en el libro de la vida, gloria al Señor, bueno la Biblia dice, Jesús dice que, la Biblia dice, perdón, que en su cuerpo, él llevó sus enfermedades, y por sus llagas, usted ha sido curado, usted no tiene derecho, porque llevar ese cáncer, esa cegueza, ese tumor, lo vamos a deshacer, en el nombre de Jesús, Padre, en el nombre, que es sobre todo nombre, yo te doy gracias, por todas las sanidades, que haces en todo cuerpo, en el nombre de Jesús, yo ato y reprendo, y deshago todo cáncer, toda leukemia, todo tumor, en el nombre de Jesús, aleluya, y ordeno, que todo cuerpo, sea sanado, y que todo órgano, funcione perfectamente, como Dios lo creó, en el nombre de Jesús, aleluya, reciba su sanidad, manténgase, confesando, que es sanado, que es sanada, en el nombre de Jesús, hasta que el Señor, se manifieste, en su cuerpo, por la gloria, de Dios Padre, bueno la Biblia, me enseña, en 2 Corintios, capítulo 8, versículo 9, dice así, porque ya conocéis, la gracia, de nuestro Señor, Jesucristo, que por amor a vosotros, se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros, en su pobreza, fuisteis, o eres prosperado, gloria al Señor, vamos a orar, por prosperidad, conforme Filipenses 4, 19, donde dice, mi Dios puede suplir, a todo lo que le falta, conforme sus requeridas, en gloria, en Cristo Jesús, Padre, yo te doy gracias, por los prodigios, señales, que tú haces, en prosperidad, en el nombre de Jesús, yo ato y echo fuera, todo demonio, de pobreza, de miseria, en el nombre de Jesús, aleluya, y desato la prosperidad, sobre todo negocio, y sobre todo hogar, en el nombre de Jesús, dinero, se suelto ahora, y ven a cada negocio, en el nombre de Jesús, te lo ordeno, dinero, se suelto, y ven a cada hogar, en el nombre de Jesús, para que se pague todo bill, toda cuenta, y usted sea prosperado, prosperado, en el nombre de Jesús, la Biblia dice, Dios dice, amado, yo deseo, que tú seas prosperado, en todas las cosas, y que tengas salud, así como tu alma, está en prosperidad, manténgase confesando, que el Señor, es su pastor, y que nada le faltará, y que usted es próspero, es sanado, y es salvo, para la gloria de Dios Padre, muchas gracias, le doy por este privilegio, que me dio una vez más, de hablar con usted, mi teléfono está en la pantalla, llámeme, o mi dirección, escríbame, y recuerde, Jesucristo es el Señor, Él es el camino, la verdad y la vida, Él es el mismo ayer y hoy, por todos los siglos, Hechos 10, Hechos 10, 10, 31 dice, cree en el Señor Jesucristo, y será salvo usted, y toda su casa, crea en Jesús, para que su esposo, o su esposa, también venga al conocimiento, de la verdad, y su nombre quede escrito, en el libro de la vida, sus hijos y sus hijas también, Dios le bendiga, compre una Biblia, léala, y nos vemos en el próximo programa, Amén. Cuán grande es el Señor, cuán grande es el Señor, mi corazón, cuán grande es el Señor, 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 cuán grande es el Señor,